Persigo su imagen, disimuladamente, Me nutro de su apariencia, y a veces me emociono repentinamente cuando parece que advierte mi presencia. Me escondo de sus ojos, huyo de su elegancia, y abandono cobardemente un posible encuentro. Reconozco el miedo que le tengo a su rechazo, y por eso prefiero contemplarla desde lejos. Admiro calladamente su transitar sereno, y me extasío en su mansa calma. Valoro su semblante relajado, y me embriago de su temple de dama indeleble. Encuentro una manera de deleitarle a mis sentidos al verla avanzar provocativa por la estancia, y fantaseo con su fragancia que se ha impregnado en el trayecto. Su aroma inconfundible me inquieta, me pone a sobresaltos. Nervioso a veces me avergüenzo de mi timidez que no lo intenta. Y solo estallo en suspiros, inconscientemente. Sin darme cuenta, me veo cautivado en la fantasía que he inventado. Me resigno a ser parte del dilema de su ausencia. No he podido controlar esta debilidad que siento. Ella viene y va intermitente, pero siempre se queda me rodeando en mi inconsciente. Nunca deja de estar presente. Siempre encuentra la manera de provocarme. Siempre estimula mis deseos con sus apariciones fugaces. Y a pesar de su tan efímera razón, consigue encadenarme a su destino de ficción. Su esencia de mujer me ha trastocado nuevamente. Su embrujo va dejando otra vez secuelas en mi mente. No he podido dejarla de vivir. Y me he dejado conquistar de su belleza, que aunque fría como el mármol, insensible y determinante, me atrapa como arenas movedizas y sucumbe mi ser en la tentación de sus formas. Caigo rendido ante la lujuria de su seducción. Me derrito de apetitos, ceriza la piel y me muerdo las ganas para no enloquecer con esta imprudente pasión que me esclaviza. Esta es la historia de mi melancólica existencia. No, no, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.